hola chicos chicas de aimview este pequeño y corto tutorial es para explicarles como clasificar un producto, como comentarlo luego de que su amigo o amiga se lo regale o bien sea que lo compren en tienda y se lo regalen si el producto esta recientemente regalado lo pueden buscar aquí en últimos añadidos van a vestir y se lo buscan en últimos añadidos o si no si quieren rackear y comentar todos los productos pues pueden hacer lo siguiente como en este caso estos productos que están aquí son míos los acabo de subir yo a mi tienda eso ya le escribí mi comentario ya los tengo entonces no puedo hacerle lo mismo únicamente pueden hacer un comentario de los productos que ya hayan comprado eso le da clasificación si el producto es bueno o es malo y pues este video es principalmente para mis amigos y amigas a quien les regalo o quien me compren cosas de mi tienda pues que me den comentarios a mi producto gracias bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a escoger cualquier producto aquí vamos a escoger este le van a dar aquí en donde sale el nombre del producto para que se le vaya a la hueca el producto esperemos cargue ok una vez aquí cargado completamente vamos a bajar y si pueden ver aquí después del código del producto en rojo está aquí abajo lo que es opciones sobre el producto y este producto ya lo han comentado varias personas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene 6 buenos comentarios entonces lo siguiente que van a hacer con mis productos con los productos de sus amigos con los que compren en tiendas cuando tengan la posible oportunidad tengan el chancecito tengan aburrido no tengan nada que hacer bueno van a hacer lo siguiente este recuadrito aquí en gris que les dice una palabra la cual es escribe un comentario ustedes le van a dar click a esa palabra al darle click va a suceder esto le aparece aquí un panel donde pueden escribir y comentar algo pueden comentar algo corto no es necesario que se vengan a comentar algo grande bueno primero lo que van a hacer es go en máximo o sea 5 que está súper bueno el producto si es que está realmente bueno el producto y coloca este comentario puede ser genial me gustó o sea ese comentario que pueden colocar lo colocan en español en inglés o como quieran comentar si quieren comentar eso o lo que venga a ustedes salga a ustedes comentar y lo siguiente que van a hacer es darle en continuar ok una vez que le continúan mira aparece mi nombre aquí que acabo de hacer un comentario a como este personaje a como este personaje pues aquí estoy yo con mi comentario y así le voy a pedir que ustedes comenten mis productos y comenten los productos de sus amigos y los que compren en tienda porque eso nos ayuda a tener el producto catalogado como buen producto muchas gracias esto ha sido todo entonces nos vemos en la próxima chau